Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video te voy a explicar cómo puedes insertar una marca de agua a un documento de Word. Para ello vamos a irnos al menú o pestaña que se llama Diseño. Y después elegiremos Marca de Agua. Podemos seleccionar entre algunos de los diseños que ya vienen prediseñados. Simplemente seleccionalo y automáticamente va a ser insertado en el documento de Word. Para eliminarla, selecciona nuevamente Marca de Agua y después quitar Marca de Agua. También puedes elaborar tu propia marca de agua seleccionando la opción Marca de Agua personalizada. Se va a abrir esta ventanita, elige la opción Marca de Agua de Texto. Escribe el texto que deseas que tenga la marca de agua, el tipo de fuente, el tamaño. Yo te recomiendo que lo dejes en automático, pero tú puedes también elegir el tamaño que desees. Así como el color en el que deseas que aparezca la marca de agua. Cuando termines, da clic en Aceptar. Y automáticamente Word va a insertar la marca de agua en el documento. Aquí podemos ver en el ejemplo cómo es que se muestra. Word también te permite utilizar un logo como marca de agua. Cuando vayas a insertar la marca de agua, en lugar de seleccionar texto, elige la opción Marca de Agua de Imagen. Posteriormente, vas a seleccionar la imagen o logo que deseas que aparezca como marca de agua. Después selecciona la escala en la que deseas que aparezca en el documento. Yo te recomiendo que la dejes en automático, pero tú puedes modificarla a tu gusto. Una vez que hayas realizado esto, da clic en Aceptar y el logo o imagen va a ser insertado en tu documento. Muy bien, ahora ya sabes cómo puedes insertar una marca de agua, de texto o de imagen en Word. De esta manera voy a concluir este pequeño tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial. Gracias por ver el video.